La película de seguridad, no uses joyas al hacer deporte, ha sido cancelada. Pero veremos una película que me hizo amar proyectar películas que ya vi a otras personas. Así es, el clásico Dr. Doolittle de 1977, que responde a la pregunta, ¿qué tal si un anciano Dr. Solterón decidiera centrar su práctica en animales? ¡Su duración es de 152 minutos! ¡Hora de correr! ¡Ay, ha estado examinando la vista del caballo una eternidad! ¡Es una zanahoria, tonto! ¡Ese sujeto estaba besando a un pez! ¡Una vez besé un enchufe de luz y desperté en un helicóptero! Escuela Primaria de Springfield ¡Ese es Antony Newly, es su peor día! ¡Esa película fue tan mala que de hecho apesta! ¡Uy, no es la película! ¡Es Bart! ¡Ah! 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 ¡No vuelo! ¡Las niñas no huelen! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, niña, pero sí hueles. ¡Apesto Simpson! ¡Apesto Simpson! ¡Apesto Simpson! ¡Apesto Simpson! ¡Apesto Simpson! ¡Y me llamaron Apesto Simpson! ¡Ni siquiera es mi apellido! ¿Qué pasó? Hemos sido señalados por muchas cosas, pero jamás por nuestra higiene. Rara vez nuestra higiene. ¡Jamás mi higiene! ¡Ah! Creo que ya sé de dónde viene ese olor. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es peor que un abrazo del abuelo en verano! Creía que la ropa apestosa solo era de las mamás que trabajan. ¡Mmm! Este es todo el dinero que encontré en los bolsillos de Homero durante estos años. Lo ahorré para comprar un especiero en lugar de siempre rentar uno. ¡Ah! ¡Ah! Pero creo que tendremos que gastar este dinero en una nueva lavadora. ¡No podemos seguir siendo los apestos Simpson! ¡Oh! ¡Apesto Simpson! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oigan! Cuando regrese, ya no tendremos que usar la ropa de nuestro ático. Salida 35. Electrodomesticos. No lea nuestras críticas. ¡Carne ahumada! ¡Mmm! diferentes a ese canal, ya lo estoy estrenando, ya estoy empezando a subir videos porque en ese canal ya son 7 mil suscriptores me parece y estoy empezando a subir otro tipo de contenido nuevo, espero que a ustedes les guste y les agrade y pues a la gente que le guste pues que vaya y suscríbase a ese canal, los invito a que vayan a ver los videos nuevos que estoy haciendo pero bueno, ahora si vamos a continuar viendo el capitulo porque está interesante, a mi me encanta la verdad ¡Muévete gordo! ¡Que vio un texto! ¡Derramé mi frasco de orilla! ¡Cuidado de esto sin son! ¿Un puesto de parrilladas? Todo sabe mejor junto a una carretera Pruébala, te garantizo que se te hará agua a la boca ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! 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 ¡Ay El panal fue hecho por un meteorito que incendió la barba de mi bisabuelo, mostrando su débil mentón a todos en el pueblo. Fue un regalo del cielo, el ahumador perfecto. El panal jamás se ha enfriado, jamás se ha limpiado, mezclando carne, grasa y humo en magia pura. Parece ser un hombre que necesita un ahumador en su vida. Por casualidad, el panal está disponible para ser comprado. ¿Por qué renuncias a tu posesión más preciada? ¿Sabes? O sea, lo heredaron durante generaciones y él decide venderlo así nada más. Estás deshonrando a tu generación. Ese panal debe ser para tu hijo, ¿sabes? No para venderlo. O si Stephen Hawking vendiera su motocicleta que habla. Mi mujer y yo estamos ahorrando para vivir nuestro sueño de mudarnos más lejos de nuestros nietos. Pero si no llego a casa con una lavadora, ¿mi esposa se enojará? ¿O debo hacer lo que se supone que debo hacer? ¿O lo que todos saben que voy a hacer? Todos sabemos que comprar panal. ¿Compraste una parrilla? No es una parrilla, es un ahumador. Se usa como parrilla. Ese dinero era para quitarle lo apestoso a los niños y en lugar de eso compraste un cacharro para llenar tu cara codiciosa. Es cuida, Homero. Nada arregla un problema como una buena comida. Por cierto, estoy muerto. ¿Sabes? Acabas de comprar a un ahumador, ¿sabes? Que hace una carne deliciosa que no podría hacer un negocio. Él compras a un ahumador, te pones a vender en la calle carnitas asadas y recuperas el dinero y compras una lavadora. O sea, ¿por qué te enojas, March? No le ves el futuro, no le ves el emprendimiento que tienes en tus manos. Ropa del ático. No puedo creer que cocinaras esto. Bueno, el secreto de una parrillada es sentarse y no hacer nada. Por eso soy bueno en eso. Zanahoria ahumada. Y Maggie, esto es para ti. Vamos, solo un bocadito. No. Ajá. Jamás. Siempre. Olvídalo. No lo olvides. ¿Y creas, José? Sí creo, Josefina. No haré nada. Por supuesto, harás todo. Está bien, una mordida. Homero, por fin entiendo la glotonería. Bienvenida a mi mundo, mi amor. O sea, acabo de comer y de verdad ya me está dando hambre solamente comer esa comida. Y es entendible, ¿sabes? A veces no como y salgo afuera de mi casa y afuera de mi casa, enfrente venden pollos rostizados y costillas. Y saben riquísimas, ¿sabes? O sea, yo ya sé qué es lo que sentir ese humito de la cara de olor rico, ¿sabes? ¡No manches! Mira. No nos invitaste, pero olimos tu parrillada y no pudimos resistir. Aquí tienes ensalada de col para acompañar. Se llama Carl's Law porque yo la compré. Bueno, ojalá le lleven una lavadora, ¿sabes? Que se roben una lavadora porque no creo que eso era de ellos. Que se roben una lavadora y se la cambian por carne. Buen negocio. Mira lo populares que somos. Ese ahumador es lo mejor que nos ha pasado. Gracias al cielo por tus elecciones egoístas. Todas las hago por ti. Sí, estoy buscando a un payaso de las parrilladas llamado Homero Simpson. ¡Uh! Es Scottie Boom, el célebre chef de la cadena de comida. Es el anfitrión de guarnición imposible, master chef de la prisión y mátalo, enfríalo, ázalo. Sí, ¿cómo están todos? Soy Scottie Boom y te reto a una comilona. ¿Qué es eso? ¿Una especie de comilona? Es mi nuevo show, donde uso mis habilidades como chef de Nueva York para humillar a aficionados como tú. ¿Quién vería una farsa unilateral? ¡Acepto! Esa comilona será en el festival de parrilladas de Springfield. Y cuando termine, desearás no haber comido jamás. ¡No, premis utensilios! Pero, ¿cuál es su problema? O sea, a mí en parte, si me llegan así, se me harán enojar porque es como yo estoy en una parrillada bien a gusto. Llegan y me la hacen de emoción. ¿Y para Homero es normal? Voy a competir contra Scottie Boom. Él hace lo que hacen todos los grandes chefs. ¡Gritar! ¡Homero! 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 Es cierto, vagabundo grasoso. Nada resuelve los problemas como una buena comida. Desde aquí, veo a cualquiera en el mundo cuando toma una ducha. ¡Qué sabio! ¡Qué sabio, amigo! Ahora voy a tener que poner cortinas más oscuras en mi baño. Bien, puerco. Voy a colocarte en ese ahumador mágico por 24 horas para ganar ese concurso. ¡Ay, ojalá estuvieras vivo para verlo! Entonces supongo que es mi última oportunidad de decir que te amo. ¡Ay, no! ¡Nuestro ahumador fue robado! ¿Por qué? Porque tal vez no lo metices a la casa. O sea, ¿de quién se le ocurre dejar un ahumador tan bueno en el patio donde puede entrar Nesflanders y cualquier persona? Obviamente se lo van a robar, Homero. No seas tonto. ¿Y cuándo fue? Hasta me dio coraje. ¿No lo guardaste bajo llave? ¡Gordo idiota! Mejor me voy. Qué estúpido. Digo, qué idiota. Qué tonto. Qué tonto. ¿De verdad qué tonto? No. Entonces supongo que es mi última oportunidad de... ¿Cuándo fue? No sé por qué se regresó ahí. No sé qué pasó, la verdad. Hallarán el panal, ¿verdad? Díganme que hallarán mi ahumador. Ah, no te preocupes. La policía de Springfield está en el caso. Ah, sí. Fotógrafo erótico. Yo no te daría esperanzas. Las parrillas como la tuya son muy codiciadas. Los bandidos las roban por la noche y las limpian cuando te das cuenta están cocinando las salchichas de otra familia. Humanidad. Qué cosa patética. Así que se ha ido. Realmente se ha ido. Solo queda el olor a nogal quemado y cuatro huellas de rueditas. Buenas noches, huellitas. Qué triste, ¿no? Perdiste tu parrilla. Ya supéralo, panzón llorón. Hijo, esto es mucho más que perder un dispositivo para cocinar. ¿Cómo explicarle esto a un niño? Esto es la muerte de la esperanza. ¿De qué estás hablando, Homero? Todo lo bueno que llega a nuestras vidas se lo lleva el universo. Así que en adelante me quedaré aquí. Nada va a interesarme. Ay, qué triste. Vamos, sabes que tu vida da asco. Embriágate como siempre lo haces. No, no quiero. Definitivamente le gustaba mucho esa parrilla. Imagínate no querer embriagarse. O sea, es que tener una parrilla que haga una carne tan... Hasta yo la cuido, Homero. No seas tonto. O sea, ay, me da coraje porque no la amarraste con tu candado o algo. Qué inmenso. Míralo, está ahí como ballena encallada que va a estallar. Tal vez debamos rastrear ese ahumador. No lo sé. Todo eso de las parrilladas es a favor de la carne. Y todo ese humo contamina el ambiente. No se trata de tu novio al planeta. Jamás lo había visto tan deprimido. Bien, busca indicios. ¿Hay muestras de lodo que podamos rastrear a páramos y bresales? Lo siento, he estado viendo mucho a Sherlock. Tranquilo, muchacho. No tengo carne para ti. ¡Abajo! Espera. El ayudante de Santa estaba en el patio anoche cuando ocurrió el robo. Pero no hizo ningún ruido. ¿Por qué? Lo drogaron. Crema de maní natural. ¿Y si alguien le dio esto al perro para que lo lamiera en lugar de ladrar mientras se llevaba el ahumador? ¡Tienes una pista, muchacho! ¡Una pista! ¡Ay! ¿Quién es muy listo? ¿Quién es muy listo? Están viendo Comilona con Scotty Boom. Ánimo, Homero. No dejemos que ese cocinero neoyorquino nos derrote. Esta semana visité a la familia Gilbert de Portland, Maine. Han estado haciendo crema de almejas por generaciones. ¿Cómo puede ser mejor que algo que aprendí en un día? ¡Yo gano! ¡Crema de Manhattan, mi amor! ¡Nueva York! ¡La mejor ciudad, la mejor crema! La familia Gilbert aprendió... ¡Qué fea persona! O sea, ¿qué les hizo a esa maldita crema? Que para desperdiciarla mejor déselo a un niño o algo. Una valiosísima lección. Y fue al diablo con todo. Papá, encontraremos este ahumador. ¡Intentarlo es fracasar! Solo hay una tienda en la ciudad que vende crema de maní natural. El granero crudo. Mora Akai, superalimento natural. Mora Goji, superalimento natural. Ves, cuida. Sé cómo hablar con estas personas. Gracias al cielo tienen hinojo orgánico. El hinojo del mercado de agricultores solo es de la estación. Oh, típico. Agricultores que lo arruinan todo para los agricultores. Y tal vez podría decirme quién compró esta marca de crema de maní. Oh, disculpa, lo siento. ¿Quieres que viole la privacidad de mis clientes? Sí, eso lo estoy pidiendo. ¿Para quién trabajas? ¿La agencia de seguridad? ¿Una farmacéutica? ¿Amazon Prime? Dinos. 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 Mis aros. Mis ridículos aros de piel. No manches, como le dejo las orejas. Por eso nunca me pondré esas cosas, ¿sabes? Porque cuando se las ponen y se las quitan, se ve como la pinche oreja colgada, así bien feo. Hasta me da escalofríos. Mira, ¿alguien está comprando crema de maní? ¡Ah! Nelson. ¿Qué estás jugando ahí, Nelson? ¿Choque de castillos? ¿Y qué es eso? Tu castillo está muy bien defendido. Catapultas nivel 6, hechiceros nivel 7, trolls al límite. Ah, sí, bueno, sí, eso hace el trabajo. Te digo que son mejoras muy buenas. Mejoras costosas. Las mejoras como esas cuestan gemas. Y las gemas cuestan dinero. Dinero costoso. ¿De dónde sacaste el dinero, Nelson? No uso gemas. Soy triturador. ¡Triturador! Ciudad chatarra. Definitivamente ocultaba algo, Nelson. Ah, entonces ya vemos de dónde saca dinero, Nelson, para comprar ropa y ir a la escuela. Entonces él se dedica a ser vándalo. Es un vándalo, de ahí sacas dinero. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué son esos? Televisores. Son como televisores, pero siguen acumulándose. Se reúne con alguien. Eso siempre es señal de culpa. Dinero. No, el asador. Fue Nelson. Ojalá no te importe. Cociné mi cena en ella. Te huelo después. Ancas de rana. ¿Ahora es cuándo? Llévenselo, llévenselo. Quema. 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 Quema, 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 quema. ¡Quema, quema, quema, quema! O sea, querían ayudar a escaparlo y lo ayudaron subiéndole a la camioneta. No era más fácil. Agarraron a pinche un pinche cartón del mismo lugar ese y lo empujas con el cartón y así ya no te queman las manos. Es que, es que... ¡Uy! El universo nos odia. Definitivamente. Es que bien rendirse. ¿Tú por qué te rindes, Maggi? Bien hecho, Maggi. Ríndete joven. No sé por qué siento que el que robó ese asador fue el que lo retó a Homero a cocinar, ¿sabes? Algo lo presiento. Lo presiento. Lo presiento. Levántense del suelo. Estamos en un concurso de cocina que pasará por televisión y tal vez en aviones. No tenemos el ahumador. Hay que rendirnos con dignidad. Debemos intentarlo. Esta no es una familia de derrotistas. Claro que sí. Siempre lo hemos sido y más ahora. Soy derrotista y me rendiré antes de que él diga que no lo soy. Vamos, los budistas no son derrotistas. De hecho, mamá, realmente el budismo es rendirse con pantalones de yoga. Este es un brazalete, vive con fuerza. Lance Armstrong jamás renunció. Jamás renunció al Tour de France. Jamás renunció a mentir sobre el uso de esteroides. Aunque todavía no ha dicho toda la verdad. Ahora suban al auto. ¿Qué sentido tiene? O sea, no tienen el asador. Entiéndalo, van a perder. Comilona. 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 O sea, tienen un asador normal. Yo puedo manejar esta competencia de parrilladas. Solo necesito un poco de ayuda de un viejo amigo. Soy Alton Brown y bienvenidos a Comilona. Hoy, Scotty Boom recibe a los Simpsons en... Batalla de Parrilladas. Y les aseguro que esto será editado para que sea dramático. Marge, ¿crees que tu carne tenga lo necesario para ganar en esta comilona? Claro que sí. Homero, ¿y qué pasa contigo? De ninguna manera. ¿Y ustedes, niños? ¿Están decididos a vencer a Scotty Boom? La felicidad es una ilusión. Lo que ella haya dicho. Parece que los Simpsons están jugando contigo, Scotty. ¿Estás sintiendo la presión? No, no hay presión. Ahora voy a usar el sabor de Nueva York. Mi receta tiene infusión de Times Square, del zoológico del Bronx y del recorrido a pie de sexo en la ciudad. Que los Simpsons presenten su juego A. F. Juego F. Esta es mi carne. Jamás te rindas. El ingrediente secreto es la esperanza. No manches. ¿Cuántas especias le pusiste a esto? Creo que todas. No te pases de lanza. O sea, ponerle una o dos especias está bien, pero si le echas un chingo de especias a la carne, obviamente vas a ver a pura especia y el sabor a carne es donde queda. Ya, al menos ya se rindió. Al menos. Jamás había visto esas raras marcas de parrilla. Este patrón se... parece un panal. ¿Qué? Esa carne fue cocinada en el panal. Esta basura de túnel que apesta a ajo se robó nuestro ahumador. Así es. El paso elevado está loco. Cociné yo mismo esa carne en esta parrilla. Las marcas de la parrilla no concuerdan y la carne muerta no miente. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que sí fue él? O sea, es que por eso me cayó mal desde un principio. Desgraciado. Scotty Boone, quedas expulsado de la cadena de comida. Qué bueno. Y ya no eres un chef celebridad. Así se dice. Solamente eres un chef. Ya lléveselo jefe. Gran robo de ahumador. Eso parece un crimen. ¿Y el ahumador? Al parecer, quienes ganaron la comilona son los Simpsons. ¿No es demasiado sencillo? ¿Por qué haría trampa un chef profesional? ¿Y dónde encaja Nelson? ¿Y dónde está nuestro ahumador? ¿El ahumador? Lo más importante. Ahí está. Ese es el chavo. Es el tono del depósito de chatarra. ¡Razel! ¡Huesos! ¡Huesos! ¡Me cubre la muerte! ¡Es Saru! Papá, deténlo. Ya, para qué intentarlo. Papá, por favor. Nadie te pide que te intereses. Haz que se tropiece. No lo sé. ¡Pazlo! El pie de batata más grande del mundo. ¿Un niño? No. ¡Qué gran tartazo! ¿Qué te robaste nuestro ahumador? ¿Por qué incriminaste a Scotty Boom? ¡Porque es mi papá! Yo soy Tyler Boom. ¿Ah? Papá está tan ocupado con sus programas de televisión y yendo a inauguraciones y clausuras de sus restaurantes, que nunca lo veo. ¿Destruiste la carrera de tu papá para que pase más tiempo contigo? ¡Ay! ¿Qué he pensado, Woody? No era más fácil pedirle, oye, papá, puedes pasar más tiempo conmigo o te ayuden en la cocina. No, no. ¿Era más fácil arruinar su carrera profesional? Pues sí. Este chico Nelson jugando choque de castillos en línea. ¿Saben? Supe que papá vendría a su ciudad, así que lo contraté para que robara su ahumador. Y luego mi nana cocinó una carne en él y la cambié para que pareciera que papá había hecho trampa. Era la única forma. Fue lo único que se me ocurrió. Hijo, ¿por qué no me dijiste que yo era un padre terrible? ¿Por qué soy de Nueva York? Era tan fácil como decirlo, o sea... ¿York? Y no hablamos de sentimientos, ¿eh? Sí, te entiendo, hijo. También soy de Nueva York. Avenida FDR. West Side Highway. Banca de inversión. Galerías de arte. Los Knicks apestan. ¡Oh, papá! Apestan tanto. Una cosa más, Tyler. ¿Dónde está el panal? Exacto, lo más importante. El panal. Estás más caliente de lo que yo creía. Gracias, chicos, por no rendirse. Luego por rendirse. Y luego por no rendirse de nuevo. Y bueno, ya lo olvidé. La parrillada es la familia. Los cortes baratos que nadie quiere. Pero si los tratas bien, se convierten en lo mejor del mundo. Sí, la parrillada es deliciosa. La comida china también. Depende del lugar. No, mejor la parrillada, la verdad. Yo prefiero la parrillada a la comida china. ¿Para qué les digo que no? Ahorita va a pasar otra cosa. Espérense. Espérense. Felicidades Nelson y Shona. No quiero poner la música por copyright. No manches. O sea, Mark le cambió el lanzador por una lavadora. Mira eso. Años después eso pasó. Ah, no. Esos años antes. Así es como el lanzador fue conquistando el mundo. No manches. Pasó por tanto. Ir a esos después. Ya la tierra ya se perdió. Llegaron los extraterrestres en el lanzador. A recuperar el lanzador. No manches. Con que si era de otro planeta. Joder. Pero bueno. Estuvo muy interesante el capítulo. A mí me encantó. Y hasta se me antojó una parrillada. Pero bueno. Ya será después. Ya que haya tiempo de comer una parrillada. Espero que tengas un excelente día el día de hoy. Que tengas un gran provecho si estás comiendo. Espero que les haya gustado este video. Deja tu like. Suscríbete. Y nos vemos mañana con un video nuevo amigos. Adiós.